Eres tan bonita, pero mentirosa 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 No quiero mentirosa, no me ganas de los ojos Siempre con tu cara, con la tierra nerviosa No quiero mentirosa, no me ganas de los ojos Siempre con la tierra, con la tierra nerviosa No quiero mentirosa No quiero mentirosa, no me ganas delo No quiero mentirosa, no me ganas de las Yo soy contigo, no puedo estar Recuérdame tus pasajes, yo te quiero que te amo Yo soy contigo, no puedo estar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!